La Fundación nos ha abierto los brazos, no las manos, donde nos han entregado ayudas que nos han permitido transmitirla a gente que quiere un proyecto de vida, un proyecto de vida que es su futuro y que ellos sepan de que siempre hay una esperanza de salir adelante, de que todo es posible en la vida. Nosotros procuramos buscar un perfil del joven que aquí se educa a los más desposeídos, a los que tienen menos recursos. El aporte sistemático, continuo durante más de 50 años de la Fundación Ila Raza ha permitido asegurar un proyecto educativo que permite mejorar sus competencias de empleabilidad. La Fundación a nosotros nos ha entregado valores y nosotros también hemos mermado estos valores católicos en función del que es educativo, profesional, técnico. Los aportes de la Fundación en concreto tienen rostros, nombres y apellidos, tienen una familia y esos aportes han sido significativos a lo largo del tiempo. Es importante rescatar que la Fundación nos ha ayudado en todo momento. Hoy día llegué a ser un gran profesional destacado gracias a la Fundación. Y se me ocurrió enviar un correo a la Fundación para poder expresarle el agradecimiento que uno tiene hasta el día de hoy. Y bueno, ahí le escribí, aquí tengo un poco la parte del correo. Buenas noches, quisiera consultar cómo puedo aportar a la Fundación, ya que yo fui becado en la Escuela Industrial de la Gratitud Nacional, y actualmente soy ingeniero civil industrial, y siento el deber de aportar para que otros jóvenes tengan la misma oportunidad, ya que yo la tuve gracias a la Fundación. Trabajo en el Complejo Educacional Monsequilmojar de Petrosquién. Fui alumno del colegio, participé como beneficiario de los programas de vivienda, y posteriormente, ahí mismo se me dio la posibilidad de trabajo, y después se me dio también la posibilidad de hacerme cargo de los programas de vivienda, y de en general todos los programas que apoya la Fundación de Recazos. La Fundación nos apoya en diversas áreas. Nos apoya en la beca de locomoción, en la beca de alimentación, en la beca de estudio, que nosotros la traducimos en la beca de vivienda, en la beca también de formación espiritual. La beca que ofrece Arturo y Razabal me sirve mucho, ya que no llego a otra sala del liceo, tomando el viaje de mi casa a la carretera, a la carretera a tomar un bus. Me gustaría estudiar mecánica, mecánica de electricidad. Yo sin el programa no podría cumplir mis sueños. Creo que la Fundación ha sido un gran, un gran aporte para Chile. En proximidad de la celebración de estos 100 años, yo les deseo que sea una Fundación, como lo ha sido hasta ahora, samaritana. Que tenga los ojos abiertos para ver dónde hay llamados, dónde hay necesidades. Que tenga un corazón que siempre se conmueva frente a eso y que tenga la capacidad técnica, como lo ha tenido hasta ahora, de ponerse al servicio de quienes necesitan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!